El pastor me invitó y me senté para que a mí no me guste, se le llamó a los pasos de Dios. Y esta palabra es sencilla, como yo pedido, y lo hago de todo corazón, y sé que el Señor va a hablar de esta forma, como lo voy a ministrar. Y de la manera más atenta y más sentida, le pido a la hermana Claudia que se me ayudó a leer estos cintos bíblicos, hermanos, donde este texto de la Biblia. Bueno, Génesis 22, del 1 al 12, la hermana Claudia, si me hace favor de leerlo, es que la hermana le haría un poquito. Del 1 al 12, hermano. Dice, ¿Aconteció después de estas cosas que promó Dios Abraham y le dijo, Abraham? Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, único, sabe, a quien amas. Y ve que a terra de Muriá y ofréselo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te vile. Y Abraham se levantó un polla mañana, quien almacenó su paso, tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y contó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y pidió el lugar que le dio. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asco, y oye muchacho, que vivimos hasta allá, que adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre él, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el mochillo. Y fueron a vosotros, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, abre a mí, y el resuelto, lo que viene aquí. Y él dijo, ya hay el fuego y la leña, más, ¿dónde está el portero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá el portero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y dijo, allí habrá un altar, y dijo, un solareño. Y adoró Isaac a su hijo, y dijo, el altar sobre la ley. Y el señor abrió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, habrá, no, 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 no. Y hagas nada, porque yo conozco que debes a Dios, y se comparto por que me revisaste. Se respetó, bueno, siéntanos. Me agradezco estar aquí, compartirles mi mensaje. Para los que no me conocen, ya no hubo cuidado, a sus órdenes. Se le damos a Dios, a mi belleza, por corazón. Aunque ahorita no tengo que hablar, pero estamos ahí, siempre, antes de que yo no me sorprezca. Y, este, yo he titulado este mensaje, un hombre de fe absoluta. O, ¿cuántas mujeres hay aquí? Dicen que las mujeres tienen más de que lo voy a ofrecer al cielo. No creo, porque mi señor es imputado que puedan creer. Yo soy de que Dios te va a dar, tranquila, tranquila. Ahora, Abraham, le llamaban, le llamaban, o le llamaban, le llamaban el amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? En Isaías, en Santiago, dice claramente que era amigo de Dios. Oye, que padre no tiene un amigo así, al Señor del universo. Abraham, a los setenta y cinco años de edad, había recibido una promesa, hermanos. ¿Alguien le hizo la palabra? ¿Sabe qué era la promesa? A los setenta y cinco años. ¿Quién tiene setenta y cinco años de aquí? Ahora, damos el grupo de la edad. Bueno, bueno, hombre. Este, setenta y cinco años, Génesis, doce, cuatro. Tenía setenta y cinco años cuando él dice que será venido de su descendencia. ¿Cuánto es el men? Pasaron veinticinco años. ¿Qué les pudo veinticinco años? Veinticinco años son muchos, son dos décadas. Abraham, dice la palabra de Dios. Que tenía cien años. Y Sara, Sara, hijo, Sara, su esposa, noventa años. Y Dios prometió la delicto de la promesa. ¿Cuánto es el men? Para que se cumpliese la palabra, por medio de Jehová, Abraham, el amigo de Dios. Abraham es el amigo de Dios. Pero Abraham nos enseña muchas cosas. Que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. ¿Cuánto es el men? ¿Cuánto siguen esperando una promesa, hermanos? Un padre convertido, Cristo. Le estoy llorando para que mi padre se convierta. Estoy llorando. ¿Cuánto están esperando una promesa para que tu hijo sirva a Dios? Para que tu familia se convierta. Para que tengas tu casa propia. Para que Dios bendiga, que hagas tu marido, tu mujer. Para que Dios haga eso. ¿Cuánto estás esperando una promesa, hermanos? Sí. Yo sigo una promesa, hermanos. ¿O tal ministra? Dije que no me hagas solo. Este, yo sigo una promesa. Yo soy el menor de la casa. Era por diez hermanos. Dirán, ¿no hay televisión ahí en la casa? No, no sé si había, no recuerdo. Mi mamá me contaba esta historia. Que cuando, yo, antes de mí, antes que yo naciera, yo tenía una hermanita. Ella nació mala del corazón, con el corazón grande. Yo no soy médico, pero más o menos decidí. Y ella falleció al año de infracción. Mi hermanita murió al año de infracción. Le digo que yo soy el único de la promesa porque ella se fue con Dios. Los niños de verdad venían los cielos. Pueden decir a mí. Y ella, no fuera parecido, hermanos. No fuera de mi cielo. Lo que me platicaba, mamá. Yo soy hijo de la promesa. ¿Cuánto de aquí son hijos de la promesa? No es que a solidarnos. Dios, Dios. Tú estás aquí con un propósito. De niño, el diablo siempre me ha hecho la vida de cuadritos. Siempre me ha hecho la vida de cuadritos, Juliano. Sufrido de bullying cuando era niño. Aunque esa palabra no sé, se manejó ya después. Palabra de inglés. El niño siempre sufría porque mis hermanos siempre estuvieron en Estados Unidos. Y así, yo me tuve que defenderme solo. A mí me hacían cosas muy pesadas. Bien pesadas en la escuela. Me hacían llorar cada rato. Un vecino mío quiso abusar de mí. Ya les platicé esa historia. Él murió muy trágico. Él murió muy feo. Una enfermedad que lo consumió. Un cáncer lo invadió. Murió muy feo. Desde niño. El enemigo siempre quiso hacer una vida de cuadritos conmigo. Bullying. Tuvo que entrar a la adolescencia para poder yo defenderme. De los chavos. Hasta pelear y todo eso. Obviamente pues no tenía Cristo en mi corazón. No tenía un hogar cristo céntrico. Pero ¿cuántos son los hijos de promesa? Yo le he sido una promesa. Habrán. Dios le dio a prometer un hijo. ¿Sabes? A los 25 años se cumplió la promesa. Habrán de 100 años. Esta mujer sabe de los 90 años. ¿Hay algo que nos sigue para Dios? ¿Habrán de un posible para Dios, hermanos? No ha cambiado nada. Dios puede hacer todas las cosas. Y bien hechos que le hace Dios. Hay mucho que aprender del amigo de Dios. Hay mucho que decir de Abraham. Pero yo quiero recalcarles. Es que las promesas de Dios no tienen fecha de conocida. Yo sigo esperando las promesas de Dios. Le sigo creyendo a Dios. Yo no nací para ser influencer. Yo nací para ser anunciado de Dios. Yo nací para predicar su palabra. Para ganar al perdido. Para ganar a la gente adicta. Para ganarlos para Cristo. Tú eres hijo de una promesa. Y Dios ha prometido algo en ti. ¿Van a decir? Solamente tú sabes. Tus oraciones. Te asistían constantes por esa promesa que Dios te prometió. Oye, una vez andaba bien agotado. Y no hace mucho. Estaba bien agotado. Veo el patrón en el trabajo. Mucha presión. Esto. Llegué a la casa. No, llegué bien agotado a la casa. Y mi esposa estaba en el WhatsApp de damas. Porque las damas tienen que pasar así. Bueno, los barones también. Pero casi todos conectamos. Cuando las damas son más activos, el WhatsApp sale así. ¿Saben qué pasó? A todo volumen del celular. Estaba orando a la hermana Chepa. ¡Poder santo! Y reprendiendo el diablo. Oye, ¿qué crees que pasó? Lo que está haciendo la hermana Chepa. Me contagió. La hermana. Casi todos los días la oigo. ¿Qué hora va a hacer? ¿Cómo hace usted? ¿Ora? La hermana Chepa. Dígame. Levanta la mano. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Orando. La hermana. Reprendiendo el diablo. Los demonios. Y a todo lo que se desplazara la mano. Esa oración, hermana. Te levantó la mano. Sí. ¿Con qué es un amén? Sí. Yo quiero, de esta historia, de la que hablamos, de las que le dimos, hay cuatro enseñanzas que yo quiero compartirte de Abraham. ¿Cuántos saben que Dios te prometió algo? ¿Qué serio se lo veo? A mí yo sí, yo sí. A Dios le prometió muchas cosas. Por hijos le digo. Dios le prometió muchas cosas. En el 22.1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió, M aquí. La primera enseñanza que me enseña a mí esta clase, esta historia, es de que Abraham era una persona dispuesta. Una persona que estaba presta, preparado, listo, organizado, habitado, habilitado para los pasos de Dios. ¿Cuántos matrimonios quieres vivir a Dios? ¿Cuántos jóvenes quieres vivir a Dios? ¿Cuántos hermanos quieres vivir a Dios? Abraham enseña que estaba dispuesto 24-7. Abraham, el padre de la fe, era un hombre apegado a Dios. Apegado a lo que Dios le decía, Juan dice un amén. Y esa es la clave de la vida. Tener a Dios tan cerca, viviendo a Dios, cerquitos de Dios, para poder estar siempre en el camino correcto. Dios, hermanos, cada día nos dice, ven a mis caminos. Sírveme, amame, adórame con todo tu corazón. ¿Cuántos le hicieron a Dios cuando? El mundo y sus besos no pasan nada. El mundo te ofrece todo. Tengo compañeros del trabajo, botan los varones, levantan la mano a los varones. Si vieras cuántas invitaciones me hacen a cantinas en el trabajo. Le digo, pues si yo no tomo, ¿a qué voy? Los tomate un refresco y me dicen, no, luego si me mira, que voy a traer. No, 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 le digo. Si vieras cuántas invitaciones me hacen a cantinas en el trabajo. Si vieras cuántas invitaciones me hacen a cantinas en el trabajo. Saben que mis pies están armando, pero camina yo. Mis pies que sirvan a Dios. Abraham estaba dispuesto siempre a lo que Dios le decía. Hermanos, ¿cuántos están dispuestos a lo que Dios siempre diga? Sírveme, amame, adórame, búscame, ve a la oración, sirve a Dios. Abraham me enseña que estaba siempre listo. Deme aquí, señor. Yo hace, uh, hace 22 años, en mi flor de juventud, hermanos, no le puedo decir cuantos años que ahorita. Por hijo les digo. Yo señor me entregué en mi corazón a Cristo. Pero si vieras que en el mundo me presidiera todo, fama, cosas pasajeras. Yo no sé si era Cristo. No ha sido fácil, tampoco me quiero usar el corazón de que era yo, que todo lo puedo. Estamos luchando para la prensa de Dios. Estamos luchando cada día a perseguir a Dios. Aleluya a Dios, aleluya a Dios. Dios estaba probando a Abraham. Nos probó, dice la palabra, y Abraham respondió en el aquí. Hermanos, Dios es experto. Dios es experto en desbaratar a los hermanos. Que se haga su voluntad siempre en el cielo. ¿Por qué a veces no me voy a decir nada de Dios? Abraham tenía todo el perfecto. Un matrimonio perfecto. Abraham era muy bendecido. Era prosperado. Abraham tenía toda una mujer. Que estuvo con él muchos años. Y luego Dios les envió al hijo, les dio al hijo la promesa. Todo estaba muy bien en ese hombre, en ese matrimonio. Podemos decir nosotros, todo marcha bien en nuestro matrimonio. Tenemos nuestra cuenta en el banco. Tenemos nuestro carro, que es del año 1970, lo que sea. Pero ahí está mi carro. Todo está bien. Pero Dios es experto en desbaratar a nuestros planes. ¿Sí o no me? Todo estaba muy bien en Abraham. Tenía ganado, tenía familia, el hijo prometido. Pero un día Dios lo probó. Un día Dios te probó a Abraham. Me amas, me sirves, eres fiel. Y todo es lo que pasó con Abraham. Dios es experto en tener tus planes. Me acuerdo que cuando yo estaba soltero, infelizmente soltero. Yo estaba en la maquiladora de los cupones, todo fue en la maquiladora de los cupones. Ahorré un año, seis mil pesos. Me pagaban 500 a la semana nada más. ¿Qué hacían con ese dinero? Con milagros. Antes le llamaba el dinero. Ahorré seis mil pesos. ¿Y qué pasó? Me enteré que un vecino vendía un carro fiesta del 70. Un carro antiguísimo. Más dejo que la luna. Y ese carro al vecino siempre lo traía en buenas condiciones. Parecía serío. Ese así que arrancaba la volada. Y luego me enteré que lo vendía. Y cuando me enteré que lo le quería. ¿Cuánto quiere por el carro? Dice que seis mil pesos. Y yo lo que traía yo. Se lo va a comprar. Era standard el carro. Dije, pues al hombro. Y le dije al vecino, va para el descanso. Hay un problema. Y yo no sé manejar standard. Me dio tan seco. Me llevó para el gimnasio. Me iba para el gimnasio. Me había ido casi tomando árboles y resachas allá. Pero aprendí standard. A los 21 años. Oye, que lo compro el carro. Y se me desbarata cada rato. Yo le llamé. Le puse el ácido al carro. Porque había resucitado cada rato. Una vez, hermanos. Cuando ya conocía a mi señora. A mi esposa. Por ese tiempo yo lo andaba protegando. Me dijo, ve a la casa. Me paré a dos cuadras de su casa. Me dio vergüenza por el carro. Estaba feo el carro. Feito el carro. Un zapato chiquillo sin sin chiste. Me lo sé que hagan ser niños. Pero, luego me dice mi novia. ¿Por qué? Le dije, ¿qué andas? ¿Te voy a un rayo? Le dije, no, tengo mi coche. Y yo, me dijo. Le dije, ¿cuántas? Ahí no te sé los dos cuadras. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué estás lejos? Le dije, es que. Por aquí, por este barrio. Hay mucha inseguridad. De hecho, ahí ya que mi novia me robaron la bici. ¿Por qué me te digo? O sea, me robaron la bici. No era lo que me robaron. Yo soy experto en los parámetros. ¿Cuántos también? Oye, acompáñame con el pie. ¿No me lo veas a su mano? Número dos. La verdad estaba dispuesto siempre. Estaba presto, estaba preparado, estaba listo, organizado, habilitado. Para lo que Dios dijera. ¿Cuántos estaban dispuestos para Dios? Qué guapo. No me hagas solo un campeón. Número dos. Cuando mis niños me piden algo, yo soy un hombre de muchos valores. Yo soy eligenado. Con mi familia, porque si me enseñó a mi madre, no era una persona, aunque no era cristiano mi madre, era una persona de muchos valores. Y yo lo serviría a mi madre. Pues si usted no porta vida en obediente, tendrá todo lo que me pida. Papi, yo voy al cine. Papi, yo lo vea y yo lo hago. Papi, quiero una hamburguesa. ¿Cómo? Quiero esto. ¿Me dejarán mentir? Gracias. Tendrán sufriendo en el tallado. Este, Abraham, aparte de que era un hombre de características, estaba presto siempre. Era una persona obediente. Dice la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y el albargó su asco y tomó consigo unos cielos suyos. Aizar su hijo y cortó leña para el recorto. Y se levantó y fue a hablar que Dios le dijo. Una persona obediente, una persona obediente, una persona obediente, educada, estaba en todas las partes. ¿Alguien me puede leer? Y abrió 11.8, por favor. Si esto lo va a leer, y abrió 11.8. Dios, grabate esta frase. Dios es experto en levantar tus planes. Vete a tu tierra y a tu parentela, y Abraham que hizo, obedeció, va a decir, obedeció, pero ahora en este caso le estaba diciendo que vaya a dar un sacrificio. Toma a tu hijo, tu único y saca. Vaya, a tu hijo, tu hijo único, tómalo. ¿Habría, Abraham, que esto iba a pasar? Hermanos, de Abraham se puede aprender, ser una persona obediente, sencilla, todo para Dios. Me acuerdo cuando yo estaba, yo estaba chavo, yo me convertí a los 21 años, a los 22 años, 23 años yo me quería ir a la Ciudad Victoria de Tamaulipas, Instituto Dominico de los Consechadores, ahí tenías que internarte, tenías que internarte para prepararte para un ministro. Y yo ya tenía todo para irme, pero me detuvo algo. Y mi esposa, ¿sabes? A mí uno era una muchacha que por ejemplo me dijo, ¿quién es? Este, pues ahí tiene que ingresar. Este, y yo no me fui por eso, le dije, yo no me voy, yo, ya me voy, ya me voy. Y ya se llevó a la fecha primal, a la escuela bíblica, y que no me voy. Por una, por una tristeza. Y no me fui, y perdí, perdí los estudios. Pero, después Dios me llevó a, a Rosita, al mejor instituto bíblico que hay, aquí Rosita. La obediencia, lo me lleva a grandes peticiones. Si escucharon la voz de Dios, le dan contigo el fenómeno 28. Voy rápido, porque yo quiero hablar más del otro punto. Deuteronomio 28, hermano Cristian, Oscar García, puede leer. Con voz de varón, y con voz de enojado. Deuteronomio 28, por favor. El coche de luz, adelante. Acostecerá que si oyeres atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poder, por ahora, todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará por todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti, todas estas decisiones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Amén. ¿Cuántos quieren ver el la voz de Dios? Escúchala. Yo cuando, tal vez le esté repitiendo el testimonio mío, no es nada, pero es parte de la predicación. Cuando yo me quería casar, hermanos, por cierto, ¿saben cómo, cómo, cuando ya les he platicado, que me la presentaban, todo eso? Pero, en ese año, hermanos, había una visita de oración, y estábamos hablando de cinco hombres, cinco jóvenes varones, y un hermano, me toca la espalda, hermanos, yo tenía 27 años en ese tiempo. Me toca la espalda, hermanos, me toca la espalda, y me dan una palabra profética. Este año, hermanos, serás la mujer de tu vida. Y, por eso, dar las discuritas. Y luego, por el día del hermano, y el hermano había dado cinco profecías. Entonces, de esas cinco profecías, se había equivocado tres. Y, bueno, cuando digo, no se equivocó, se le atinó. Entonces, dije yo, ya cuando se dieron las cosas, y luego, que no me lo que sé, hermanos, de que yo me casé, él nunca se ha dejado. Dos, yo no tenía muchos lados, ni nada de eso, aquí no existe eso, pero la venía, se me mostré en mis condiciones. Me pagaban un sueldo raquítico, un sueldo poco, pero mi bolsa siempre traía dinero. A mi cincuenta no le faltó nada, no he faltado nada, no he faltado nada, no he faltado nada, y hasta la prensa, hasta aquí es igual que se ha dejado. Y siempre que vine para Estados Unidos, yo le he hecho un tiempo, un tiempo, un discípulo a Estados Unidos. Yo vine para Estados Unidos a trabajar, a tener una mansión, una casa, a tener todo lo que tú necesitas. Y Dios dice, no, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Dice Dios. Vean que, y yo he escuchado la palabra de Dios, y Dios me ha faltado nada más. ¿Cuántos días me ha dejado? ¿Te ha faltado comer en tu casa? ¿Te ha faltado tu visión? ¿Te ha faltado su presencia? ¿Te ha faltado el amor de Dios? ¿La gracia de Dios? Dígame, ¿le van a tener un amor? ¿Quién te ha faltado el amor de Dios? Nada. Obedece a la palabra del Señor. Número tres, Abraham tenía una fe absoluta, una fe extrema. Dice la palabra de Dios, que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña y actuó a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Señor, en su nombre, Abraham. De Abraham, de Abraham aprendió yo, hermanos, que Dios sabía que no iba a permitir. ¿Cuándo saben que Dios no permite más de lo que no podamos soportar? Él seguía gobernando en Dios. Cuando las cosas no están bien, Dios es experto. Abraham nunca imaginó que la promesa que Dios le dio, un día pasaría una crisis, la crisis más fuerte de su vida, o que se aportaría de su hijo, de matarlo, de sacrificarlo. Cuando lleguen las crisis a tu vida, cuando lleguen las pruebas, cuando viene la economía, cuando tu matrimonio no marcha bien, que digamos, cuando la salud no anda muy bien, debe tener fe externa, una fe absoluta, una fe. ¿Se acuerdan cuando vio, cuando vio a los hermanos de Jehová, que un grano de mostaza clavo, no sé si se acuerdan que estaba haciendo campaña de los jóvenes? Un grano de mostaza. La iglesia dice que es la semilla más pequeña, pero crece bien grande, crece bien grande el árbol. Esa semilla yo la tengo en mi casa todavía, y siempre me acuerdo, de que vos tenías fe. La fe fue contáneos, ¿cuándo dice mi amén? Tú puedes, todo lo que le digas a Dios, lo que le pidas a Dios, te dio una fe, lo vas a tener nunca. Como su voluntad, como nuestros propósitos. Abraham nunca se imaginó matar por esta situación. Su hijo, su único hijo, aunque tenía Israel, pero el hijo prometido, el de la promesa, era deshacerse de él, que a veces Dios, voy a bajar un poquito, por favor. Dios es experto en desbaratar nuestros planes. Dios es experto en cambiar el rumbo de su vida. Dios quiere que seas, Dios quiere que sea el número de tu corazón. Dios quiere que, Dios sea, amarás a ser con toda tu mente, con toda tu corazón, y con todas tus fuerzas. Dios, Dios estaba desbaratando los planes de Abraham. Ah, donde tu hijo lo idolatra, eres todo tu amado. El primero soy yo, este hijo. El primero soy yo. El primero soy yo. Dios es experto, hermanos. En desbaratar tus planes. Yo siempre decía, y me gastaría a los 25 años, Dios es experto en desbaratar mis planes. Cuando dice el men, cuando me da la voluntad de Dios, Dios es experto, hermanos, en arruinarte cosas personales para algo mejor para tu vida. Por eso los jóvenes, me ha abandonado, dale gracias a Dios que te haya abandonado, porque matrimonio, un divorcio, es algo que marca tu vida para siempre. Cuando dice una men, Dios es experto. Pero, ¿quién tiene fe de aquí? ¿Fé para mover montañas? ¿La fe que traspasa los cielos? Si tú lees Hebreos, amídenla. Vayan contigo. Cristian, un segundo de Hebreos, por favor. Ya me lo termino. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. ¿Pueden leerlo otra vez a tú? Es pues la fe, la presidencia de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. ¿Cuántos años te enfermanos? Vale. Cuando las cosas no estén bien. Cuando tu matrimonio no era ministro, digamos, es que nos peleamos todos los días. Es que siempre batallamos con esto, la economía, los hijos, la familia, mi suegra. Cuando dicen a men, problemas fuertes. Nadie sabe lo que hay en la olla, sino que la penea. Es un dicho muy popular, delicado. Ya lo vemos, pero nosotros no sabemos. No sé cómo andes, cómo andan tus problemas. A lo mejor tienes más que yo, o yo tengo más que tú, no sabemos. Bueno, si tienes más, te quito. Si yo tengo más, quítame no. Te regalo a mis proñíos. Déjense ver. Abraham sabía que él estaba con él. ¿Cuántos eran? Era el amigo de Dios. ¿Tú crees que no estaría con él? Ni voy a estar con él. ¿Tú crees que no prometería que lo matara? No. Porque era de ti y serán bendito a todas las naciones y serán contados con las estrellas del cielo. Ah, si puede pasar así. Y termino con ese punto. La fe. Abraham nos enseñó que era el padre de la fe. Día contigo, padre de la fe. Levanta la mano. ¿Conoce una persona de fe? Levanta la mano. ¿Conoce una gente de fe? La hermana Marta. Es una persona de mucha fe. La hermana Marta sabe que Dios lo verá. La hermana Chepa sabe que Dios hará la sanidad. ¿Alguien más tiene fe aquí? Ahora hay gente de fe. Hay jóvenes de fe. ¿De qué dice la novia? Ay, mi novia quiere que la vaya a ver intensamente. ¿Cómo va la película en el cine? Intensamente dos. Intensamente dos. Pero no trajo dinero. Voy a dar aquí dos, señor. Mi novia me pidió que la lleve al cine, pero no trajo un cinco. ¿Por qué hubo una mitad? Pero yo creo que en tu nombre la llevaré. Luego que después van por la calle que se encuentran tres, quinientos cosas que le damos. Puede pasar acá nomás. O que no ha sido uno de nosotros los padrines a tocar al cine. Más que linda. Ahora de los años termino. Dije que Abraham le estaba dispuesto. Abraham le dientes a la gracia de los ojos de Dios. Y dice que también que Abraham le nace que era el padre de la fe. ¡Gracias!